Bueno, muchísima atención a esta nota porque hemos conocido en las últimas horas que Brasil, a pesar de las presiones que le vienen dando desde Occidente, desde el Norte, para no permitir que tranquen buques iraníes, están habiendo mucha presión por parte de la administración Biden, pues efectivamente en las últimas horas el gobierno de Lula da Silva tal parece que obvió estas presiones. Y es que dice la información que están presentando medios eslavos que el barco iraní, estamos hablando del Iris Macram, navegó la costa de Río de Janeiro mientras una bandera brasileña ondeaba en la playa en Copacabana. Dos buques iraníes, el contexto de las noticias dice que dos buques iraníes atrancaron en Río de Janeiro luego de que el gobierno de Lula da Silva conseguiera el permiso a pesar de la presión del Norte para que prohíba estas embarcaciones y que tranquen en los puertos allí en Río de Janeiro. Se habla que fueron los buques de Ramacram y Dena que llegaron el domingo por la mañana e informaron las autoridades portuarias de Río de Janeiro en un comunicado. Esto se produce mientras la agencia de noticias británica Reuters informó a principios de este mes que Brasil había cedido a la presión desde el Norte y que rechazaba la solicitud del país persa para que los barcos llegaran en Río a fines de enero. Antes del viaje del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a Washington para reunirse con su homólogo John Biden. Sin embargo, el viaje de Lula da Silva ya lo terminó. Los barcos recibieron la aprobación de la Marina brasileña para recalar en Río entre el 26 de febrero y el 4 de marzo según un aviso del 23 de febrero en el diario oficial. Por su parte, aún no hay comentarios por parte de la Embajada del Norte allí en Brasilia. La fuerza naval iraní no pide permiso a ninguna potencia para tener una presencia poderosa en las aguas internacionales, asegura en las últimas horas un alto mando castrense persa. La presencia de los buques persas en las costas del gigante sudamericano continúa irritando a la administración en el norte mientras buscan construir lazos más estrechos con la administración de Lula que asumió el cargo el 1 de enero. El 15 de febrero, la Embajadora del Norte, Elizabeth Buckley, instó a Brasilia a no permitir que los barcos atrancaran allí en Brasilia, específicamente en Río de Janeiro. La diplomacia con el país persa fue uno de los aspectos más destacados de los intentos de Lula da Silva para reforzar la posición internacional de Brasilia durante sus mandatos presidenciales anteriores. Incluso viajó a Atenan para reunirse con el entonces presidente Mahumat Aminadjet en 2010. La flotilla de la Fuerza Naval del Ejército Persa, la 86 ABA, compuesta por los buques de Karadena y Makram, inició su misión a finales de septiembre del 2022 para una circunnavegación histórica en el mundo destinada a demostrar el creciente poder militar y al alcance marítimo de la República Islámica. El Iris Makram es un buque logístico militar, es el avión más grande de la flota iraní, mientras que el Iris Dena es un destructor de fabricación nacional que entró en servicio en 2021 y después de establecer tres comandos marítimos en el Océano Índico, Pacífico y Atlántico, la Armada Irán busca expandir su actividad presencia en las aguas internacionales a fin de velar por la seguridad de las rutas navales. La Armada de este país tiene desplegadas tres flotas en aguas internacionales. El país persa ha asegurado que este desarrollo obedece a una doctrina defensiva y no representa ninguna amenaza para alguna nación o para otros países.